Y ya estamos acá con el Franchu en la cocina. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? Muy bien. Qué alucinante que hay. ¿Viste? Divino, divino para comer rico. Nosotros nos observamos acá. Qué bueno, pero en un ratito ya salimos y disfrutamos del día. Qué bueno, que la verdad que está re lindo. Sí, sí, seguro. Bueno, hablamos de puerro entonces. Vamos a hacer, ¿qué vas a hacer? Contame. Mirá, con el puerro, primero tenemos que tratar de conseguir puerro lindo, fresco. ¿Viste? El verde, amarillo, blanco, que esté bien brilloso. Yo ya el verde, para no traer todo, lo corté. Y ya lo preparaste. Hice una sopa. Bien, porque no se desperdicia nada del puerro. No se desperdicia nada. Solo la tierra que se lava el puerro y se... Claro, ahí está. Entonces ya le tengo lavados. Perfecto. Voy a cortar. No es fácil igual, porque a veces la tierra queda entre los circulitos. Bueno. ¿Cómo se hace para sacarle bien la tierra? La parte esta, cuando la vas afuera y no hay tierra adentro. La tierra empieza a entrar cuando las hojas se abren. Entonces acá está segura. Allá adentro ya sabemos. Que no va a estar sucio. Y ahí vamos a hacer tres cortes y una preparación. Dos preparaciones. Acá vamos a hacer puerro roti al horno. Bien. Un poquito de sal. Pimienta. Y vamos a poner un poco de agua para que cuando se evapora el agua cocine el puerro. Ah, bien. Así que lo viva. No es como que se grilla, ¿no? Es como que se cocina en esa agua que va subiendo. Se cocina con el agua que ya es vapor. Que se evapora. Más bien el vapor, claro. Y si después, cuando ya se termina, se consuma toda el agua, si lo desgras más se te va a griller y si lo desgras un poco más se te quema. Se te quema. Y sí. Así de simple. Y sí. Sencillo. O sea, no hay vuelta. Bueno, esa es una de las preparaciones. Después tienes otra idea. Después, la otra va a ser un corte. Juliana de puero. ¿Ves? Ahí tienes el puero, lo abrís. Vas hasta el corazón del puero, lo abrís. Dice que se te abre. Acá está la tierra. Ahí está la tierra. Perfecto. Y en el sentido del puero, hacia la furiana. Bien. Y ahí sí. Dice que ya te dejé. Y ahí se suelta la tierra. Yo sabía que me iba a salir eso. Yo dije, ¿qué va a dejar? ¿La tierra o no? La tierra se saca con el agua. Igual es más fácil así que sacarlas con la hoja entera, ¿no? Es más fácil limpiarla de esa manera. No. Hueso la lavas primera vez para sacar más hueso. Y la parte de dentro la vas otra vez. Perfecto. Así está segura. Porque la verdad es que no es muy verdad de comer tierra. Seguimos como con una guarnición, ¿no? Seguimos con una guarnición. ¿Y qué podríamos poner al lado de ese puerro? Mira, ahora te voy a hacer otro corte y voy a cocinar. Ahí sería bueno con un pescado. Bien. Claro, porque le da como algo más picantito al pescado que es, ¿no? Sí. Yo el puero así lo hacía con una raya a la safrón. Mira. Pero lo puedes hacer con otro pescado, una botola, una corina blanca, una corina. Bien. Y el que está en el horno, ¿con qué lo... Sí, ahí lo puedes hacer con un pollo, un cerdo. Bien. O comerlo solo. O solo. O con otras verduras. O con otras verduras, sí. Y acá vamos... En realidad ese se puede comer como una ensalada también, ¿no? Agregarlo a una ensalada se puede. También. Bien. Ahora, acá, ¿ves? Estamos cortando el pollo en rodajas. Y ves lo que te decía, acá toda la parte blanca, no tiene tierra. De limpia. Claro. Cuanto más abajo del tallo, más... Y acá sí empezará a entrar tierra. Y todo eso lo guardás para hacer una buena sopa. Eso sigue siguiendo para la sopa, claro. Aparte, ahora se abre la época de sopas. Es el momento de hacer sopas. Y como me diste el consejo el otro día, voy a empezar a congelar sopa. Guardar y siempre sacar un poquito, ponerla a descongelar y siempre todas las noches tener una sopa calentita. Con el verde de puero y dos, tres papas, hice cuatro litros de sopa, más o menos. Entonces, si tienes una familia grande, se va enseguida. Se va enseguida. Pero si estás sola o en pareja, necesitas comer, vas a comer la misma sopa durante tres días. Claro. Con el verde de sopa, un bol, no la sopita. Sí, 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 sí. Acá le pusimos un poco de oliva, una nuez de manteca. Y ahora... Y ahora, a veces, el puero en rodaja. Dejamos que aneta la sartén. La manteca es cuando deja de hacer ruido cuando ya está caliente, ¿no? Sí. Dice que canta la manteca. Ahí está cantando. Cuando deja de cantar, es cuando se pone la... Exactamente. Bien, perfecto. Eso para tener en cuenta en casa. Eso está bueno, porque uno no sabe en qué momento es que se ponen los alimentos dentro de la manteca. Así que... La manteca canta en muchos idiomas. En muchos idiomas. En este caso, en francés. ¿Vas en la cocina? No trabajas solamente con la mano. Los ojos, los oídos, el paladar y la nariz. Vos entras en una cocina, en un lugar que se cocina y... Según el orden, si se está quemando, tiene olor a chocolate, tiene olor... Y el ruido también. ¿Entendés? Yo puedo estar cocina acá y escucho a un chico de atrás mío que pone algo en la sartén y digo, la sartén está fría o la sartén está caliente. Porque no escuchas el sonido. Y yo lo único que tenía era con el pop. Después me empecé a dar cuenta que yo era servida para otra cosa. Un poquito de sal. Cuando ya se terminaba de hacer todo el maíz, ahí ya estaba... Cuando el pop estaba repartiendo en todo el salón, estaba pronto. Muy bien. Después con el aspirador. Claro. Bueno. Pero ahora, viste, aprendí. Aprendí lo de la manteca. Es bueno porque la manteca quemada no sirve para nada. O sea, el sabor que deja la manteca quemada es horrible. Bueno, por eso hay mucha gente que dice, ¿cuándo vas a hacer una raya a la manteca negra? La manteca, la manteca negra, perdón, es una manteca quemada, es muy mal sano. Ah, claro. Pero había, en Francia, en los años 50, 60, había un famoso plato que se llama raya a la manteca negra. Con alcaparaz, limón y perjil. Claro, pero es manteca quemada. Exactamente. Bueno, hay que aprender a comer, hay que aprender a sentir esos sabores en el paladar y ahí nos damos cuenta cuando los alimentos están bien cocidos y cuando no. Cuando un aceite está pasado también de calor, que eso también genera un gusto raro. Bueno, si vos haces frito, el aceite hay que comerlo seguido. Siempre limpio. Y para que el aceite se dure más cada vez que lo usas, lo dejas enfriar y lo filtras. Pasas para sacar todas las cositas que caerán al fondo. Entonces, eso se te evita que el aceite se queme menos rápido. Bien, perfecto. Eso es importante también. Pero el aceite hay que cambiar de seguida porque es muy mal sano. El aceite se quema todo, tiene olor y gusto fe cuando el aceite no está fresco. Sí, sí, tal cual, tal cual. Acá tenemos, bueno, sigue contando el puero. Acá le vamos a gastar una gotita de crema. Bien. No hay que tener miedo de usar la crema porque no tienes que usar dos litros de crema. Porque la gente dice, crema, ¡ah! Pero acá le pusimos dos cucharas de sopa. Nada. ¿Te cambia el sabor? Muy poquita. Y sobre todo la cocina es sencilla. Como con pocos ingredientes, uno puede hacer una guarnición rica para acompañar. En este caso un pescado, bueno, lo que está en el horno, quizás otro tipo de carne como el pollo, el cerdo. Pero es fácil, es fácil darle color al plato. Es muy fácil, hay que saber un poquito, hay que estudiar un poquito. Pero ya le estás enseñando a la gente. Y bueno, por eso, en eso estamos. Pero es muy fácil y además una buena cocina, un buen plato no quiere decir que un plato caro. Ni con tanta cantidad de ingredientes. Ni con tanta ingredientes. Por eso insisto, comprar productos de temporada. Claro, ahora se viene el puerro en todas las ferias. La palta está intratable, pero en cualquier lado está intratable la palta. Quiero decirte... Y bueno, le creí, ¿no? Compré otra cosa. Y sí. Hay que empezar a plantar más árboles de palta en unos años, capaz que ahora que se vino de moda. ¿Viste? Pues como una moda que vino hace unos años. ¡Qué rico olor! Está muy rico eso, muy rico el olor. ¿Y cómo vas a decir eso? El puerro además es más picantito. Me encanta el puerro. Perfecto. Y acá le pones un pedecito de pescado, lo puedes hacer de todas maneras. Bien. Va, va, por ejemplo, ¿no? Pregunto, ¿va queso con un poquito de queso? Ah, le puedes rallar un poquito de queso. Me gusta con un poquito de queso. A mí también, no lo había, no lo había pensado, pero si comes así, con tipo plato vegetariano, un poquito de queso le dé bien. Está bueno. Vamos a ver el puerro allá, si está cocido. ¿El puerro? ¿Cuánto lleva más o menos el puerro en el horno? Unos 15 minutos. Bien. Acá eso le faltaría un par de minutos, pero por lo menos, ¿ves? Igual está cocido, ¿eh? Si lo que, sí, mira. Si te gusta más crocante, está bien. Si te gusta más crocante, le sacas el papel aluminio y lo dejás dos o tres minutos, para así se droga. Perfecto. Agarra un colorcito. Bien, pero está cocido, lo pinchás. Dice que está cocido. Está blandito. Y acá. Perfecto. Cocina sencilla con verduras de estación, para una guarnición riquísima. Y presentado muy lindo. Pero la presentación es importantísimo. Es como la mesa bien puesta, con los cubiertos, la servilleta, que sea de papel, que sea de tela, pero la servilleta bien cortada, el cubierto encima, el vaso, la copa. Es muy importante porque comer es un placer, tiene que ser un placer, no una necesidad. Por supuesto, por supuesto. Así que hay que disfrutarlo y hay que presentar la mesa linda. Bien, bien. Y si pones un ramito de flores, una velita. Y ya está, unas velas, un vino. Bueno. El vino que se le cayó, Humberto, ¿te contaron la historia? ¿Qué? No, tremendo. Tremendo. ¿Y la ducha? Se le cayó el vino a la ducha. ¿Qué es eso con un vino a la ducha? Todos nos preguntamos lo mismo. Todos nos preguntamos. Vamos con Humberto y Cairo. Muchas gracias, Franchu. De nada. Gracias.